Se oye que estará en el campo Una paloma guarumera Por el campo, para el campo La paloma ya se fue De pronto se va volando De pronto se va volando Dejándome a mi una pena De pronto se va volando De pronto se va volando Dejándome a mi una pena De pronto se va volando De pronto se va volando De pronto se va volando Retrode Saires No se va volando Y no se va volando De pronto se va volando De pronto se va the court La independencia del Festival De pronto se va volando De pronto se va volando Música Me despido, me despido, me dice la cuarumera Para el campo, para el campo, la paloma ya se fue Para el campo, para el campo, la paloma ya se fue Ya te vas para otra tierra, ya te vas para otra tierra Dejando mi pechuerito Ya te vas para otra tierra, ya te vas para otra tierra Dejando mi pechuerito Música 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 Música